Saludos amigos, bienvenidos. Un día más a la Televisión Pública de Écija. Comenzamos con la información en este previo al fin de semana en esta jornada de viernes, día 9 de julio de 2021. Comenzamos como cada día con los titulares de la jornada. Las pistas de pádel del Polideportivo Municipal del Valle están siendo objeto en estos días de unos trabajos de mejora que está realizando el Ayuntamiento de Écija. En concreto, se trata de una obra de recuperación principalmente de la pista central hormigonada a la que se le está colocando el césped artificial, así como el pintado de ésta y de las restantes de este centro deportivo. El próximo martes, 13 de julio, a las 9 y media de la noche, se iniciará en el Parque Infantil de Écija una nueva edición de Titiri Martes, tras la cancelación de la pasada edición por las restricciones sanitarias. Podemos, Écija, ha lamentado hoy las declaraciones de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía en sede parlamentaria ante la pregunta de si la Administración Autonómica se hará cargo de las 91 viviendas sociales de Estatuto de Autonomía. Y en deportes, el Ecija Club de Fútbol sigue anunciando fichajes para la próxima temporada. Hoy les hablaremos de los fichajes de los delanteros Jero y Ortega y también del medio centro Ismael. Como cada día les anunciamos los datos referentes a la pandemia, la COVID-19 ofrecidos por parte del Instituto de Cartografía y Estadística de la Junta de Andalucía. Los datos vuelven a subir hoy en cuanto a contagios en la ciudad. Se han registrado 68 casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días, de los que 48 corresponden a los últimos 7 días. Por tanto, la curva de contagios sube de nuevo y coloca hoy la incidencia acumulada en 170,5 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que se refiere al número total de casos positivos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia son 3.063, con un total de 2.944 curados, los fallecimientos siguen sumando 42. Las pistas de pádel del Polideportivo Municipal del Valle están siendo objeto en estos días de unos trabajos de mejora que está realizando el Ayuntamiento de Ecija con fondos propios. En concreto, se trata de una obra de recuperación de la pista central hormigonada a la que se le está colocando el césped artificial, así como el pintado de la misma y de las restantes de este centro deportivo. El alcalde David García Hostos y el delegado de Juventus y Deportes, Miguel Ángel García, han estado hoy supervisando los trabajos. Este polideportivo ya sabéis que es inmenso, es grandísimo, tiene muchos años y constantemente estamos haciéndole arreglos y mejoras. En esta ocasión le toca a las pistas de pádel de hormigón, que llevábamos ya un tiempo queriendo hacer la intervención. La hemos pintado en su totalidad lo que son los muros de la misma, en posteriores fases también intentaremos pintar lo que son el enrejado de las mismas. Y hemos hecho la intervención en una de las pistas que teníamos inutilizada, que no se podía usar debido a diferentes cuestiones. Pues le hemos puesto el césped nuevo a las pistas centrales de las tres que tenemos en el hormigón. Y la verdad que se nos va un importe superior a los 6.000 euros en esta intervención, todo a través de la APAL. O sea que son recursos propios los que hemos invertido para hacer este tipo de intervención. Y además de eso, como habéis podido ver, cuando habéis llegado seguimos quitando hierba, porque debido al tiempo, el agua, el sol y tal, pues las hierbas vuelven a salir. Es un mantenimiento continuo. Hemos cambiado la parte trasera de las mallas del campo de fútbol del pabellón entero. Ahora hemos empezado el arreglo de la grada telescópica que hay en la parte trasera del frontón. Le vamos a quitar los plásticos que dan problemas porque se rompían y le vamos a poner una chapa con orificios para que sea más duradera y no haya peligro de rompimiento. O sea, esto es un constante estar encima de la instalación, que siempre necesitamos mucho más de lo que hacemos. Somos conscientes que esto tiene una extensión, como he dicho, súper grande y que en este caso le ha tocado al frontón. Y en la serie de trabajos más de mantenimiento que venimos haciendo, pero que la intención de este equipo de gobierno es seguir renovando las instalaciones del Polideportivo Municipal del Valle y en eso estamos. Abrimos crónica política. Podemos, he cijalamentado las declaraciones de la consejera de fomento de la Junta de Andalucía en sede parlamentaria ante la pregunta si la Administración autonómica se hará cargo de las 91 viviendas sociales de Estatuto de Autonomía. Mario Perea ha sido muy duro, incidiendo en que ya está bien de trifulcas políticas y es hora de dar solución a estos vecinos. Asimismo, ha criticado duramente al Partido Popular, que fue el causante mientras gobernaba el Ayuntamiento. Ha dicho del que estas viviendas salieran a subasta y ahora desde la Junta de Andalucía se niega a darles una solución a los vecinos y prima el interés de un fondo de inversión. Aquí lo más grave es la respuesta que dio la consejera que lo único que hacía era echar balones fuera y es culpar a otros gobiernos, a otros partidos y otras historias. Que se dejen ya de culpar un partido a otro. Que se dejen de culparse entre ellos. Que dejen de hacer eso. Que los que van a sufrirlo son las familias y son los hecijanes y las hecijanas. Que dejen ya de decir que es cuestión de otro partido. Quien está gobernando la Junta de Andalucía y en el plan de liquidación, quien tiene el poder y económicamente, también hablando, quien tiene la posibilidad de comprarle a la Junta de Andalucía. Y esta, el Partido Popular, ha preferido que una gente gane dinero a costa del dinero público, el del dinero de todo, y a costa del sufrimiento y la presión de una familia, en favor o en contra de que estas familias puedan estar tranquilas y puedan seguir disfrutando de estos bienes y de estas viviendas, familias que tienen pocos recursos económicos, que también hay que decirlo. Y ha preferido que haya un fondo de inversión que, como ha puesto ya un dinero, se quede con ella y especula y gane dinero. Ya está bien, ya está bien de ser torticeros con el modelo liberal de ganar dinero. Vamos a defenderlo público, que ya está pagado con dinero público. Que dejen ya de culpar a otra gente, que ese problema no lo han generado los vecinos y las vecinas. Ese problema no lo ha generado la ciudadanía de Ecija. Ese problema es un problema político que lo han generado los políticos. Y tienen que dar una solución política, que dejen de hablar de criterios técnicos y que dejen de inventarse historias jurídicas que parece que nomás que la utilizan cuando les conviene. Es una historia política. Se trata de o defendemos a la familia o defendemos a un fondo especulativo y de inversión que lo que va a hacer es ganar dinero a costa del sufrimiento de la gente y a costa de las propiedades del ayuntamiento. Que nos cuenten y que nos expliquen y que le pregunten a los portavoces del PP, que le pregunten a Silvia Heredia del lado de quién están, de qué sentido tiene que dejemos escapar viviendas a 15.000 euros en la Alcarrachela con lo que vale esa zona ahora mismo y ahora busquemos hacer otras construcciones y otros parques públicos de vivienda pagando 90.000 euros por vivienda. ¿Qué sentido tiene? Esto fue un desastre en la liquidación de Sedesa que hizo el Partido Popular y yo desde aquí no tengo ningún favor con ninguno. Que no vale echarse culpa entre PP y PSOE, que no vale eso, que no vale. Aquí hay un responsable que fue el que firmó a la hora de decir Sedesa se liquida y aquí esto se va a subastar, pues se subaste. Y eso lo hizo el Partido Popular. Y ahora le toca de nuevo al Partido Popular en la Junta de Andalucía salvar esta vivienda y no hacen más que echar balones fuera. Vamos a llegar hasta el final de esto y vamos a averiguar quién hay detrás de todo esto y por qué el administrador concursal ha tenido tanta mano ancha con ese fondo de inversión, por qué se le ha dado tanto plazo para reunir el dinero y por qué parece que es tan interesante y tan prioritario que haya gente que haya adquirido esta vivienda y que se priorice que gane dinero por encima de defender a la familia de Ecija. La Guardia Civil detuvo esta semana a un varón de 36 años que transportaba 440 kilos de tabaco picado de contrabando en su furgoneta. El conductor vecino de Ecija fue interceptado durante un control de carretera en la A66 a la altura de Valdesalor, en Cáceres. Los agentes estipulan que la mercancía que llevaba alcanza un valor superior a los 75.000 euros. Según publica Europa Press, los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de julio, cuando los agentes del control dieron el acto a un hombre que circulaba en sentido descendente proveniente de Sevilla. Tras revisar el interior del vehículo, los agentes encontraron varias bolsas transparentes con autocierre. Cada una de las bolsas contenía aproximadamente un kilogramo de picadura de tabaco. Tras comprobar que el conductor no tenía la documentación necesaria para su transporte, la Guardia Civil procedió a su incautación, advirtiendo además que su permiso de conducción no se encontraba en vigor. Los agentes procedieron a la detención del sujeto por presuntos delitos de contrabando y contra la seguridad vial. Tras la instrucción de las diligencias, el detenido, junto con todo el género intervenido, fue puesto a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción de Cáceres. En Crónica Cultural, el próximo martes, día 13 de julio, a las 9 y media de la noche, se iniciará en el Parque Infantil una nueva edición, la novena de los Titiri Martes. Tras la cancelación, la pasada edición por restricciones sanitarios, aunque parte de la programación se recuperó en el Festival de Navidad, vuelve el calendario y, como les decíamos, el espacio en el Parque Infantil Titiri Martes. Esta nueva edición estará adaptada a las medidas de seguridad necesarias, por lo que, aunque la entrada siendo gratuita, el aforo estará limitado. Además, se controlará el acceso al parque con la toma de temperatura y gel hidroalcohólico. Será obligatorio el uso de mascarilla. No se podrá comer en el recinto y todos los asistentes estarán sentados en sillas, ya que no se instalará la famosa moqueta para poder mantener la distancia de seguridad. La primera cita la tienen el martes, día 13, a las 9 y media de la noche, con Peneque. Además, previamente se realizará un homenaje a Miguel Pino. La reiniciamos, por supuesto, con toda la seguridad, distancia de seguridad, uso de mascarilla, el aforo limitado, que podemos tener un aforo de 120 a día de hoy. Tendremos que ver también, cuando empiece a desarrollarse la semana que viene, cómo estamos, qué situación tenemos de pandemia. Y, bueno, pues con mucha ilusión, apostando por la cultura, como desde el primer momento que pudimos iniciar, pues se iniciaron ya todo el tema en teatro, se inició música en los palacios y ahora con Titi y Marte. Inauguramos el martes 13, 13 de julio, del 13 de julio al 17 de agosto, e inauguramos con un homenaje al creador del personaje Peneque, conocido por los niños y las niñas, es don Miguel Pino, ya en su día, hace cuestión de, por lo menos, puede ser 10 años, 19, bueno, pues se le hizo un homenaje en vida a él, estuvimos precisamente en el centro comercial LN4, allí pudo tener una exposición con los personajes y un poco explicando, porque se trata de la compañía más antigua a nivel andalucía y la verdad que, bueno, pues aquello en la exposición fue muy interesante y lo que nos estuvo contando y hablando también, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues este homenaje no va a poder estar porque falleció, pero sí vamos a tener a su familia que ha seguido la trayectoria de su padre, por lo cual vamos a tenerlo aquí inaugurando precisamente este año Titir y Marte. Titir y Marte 2021 comenzará homenajeando al titiritero Miguel Pino y su famoso personaje peneque, que nos acompaña desde hace más de 60 años en Andalucía. Sus hijos, Miguel y Antonio, han donado un monolito para que luzca durante todo el año en el Parque Infantil, en el Parque de los Títeres. Se descubrirá el propio martes, día 13, a las 9 de la noche, previo a la inauguración del festival por la propia compañía, Producciones Infantiles Miguel Pino. Titir y Marte este año lo iniciamos, como ha dicho Yolanda, con la compañía de Miguel Pino, con su personaje famoso peneque, que previamente vamos a descubrir un monolito que ha donado la misma compañía, con lo cual empezamos con ello, que va a ser el día 13, todos los espectáculos van a ser a las 9 y media de la noche, como todos los años, y en ese caso nos van a presentar peneque y el fantasma. Así, la programación de Titir y Martes continuará los martes 20 y 27 de julio y los días 3, 10 y 17 de agosto. Esta será la novena edición del Festival del Títeres de Écins, organizado por el Ayuntamiento de la Ciudad, producido por la Asociación Cultural El Diablo Cojuelo y dirigido por la compañía A la Sombrita. Una cita de los martes en los meses de julio y agosto, en el Auditorio del Parque Infantil, que ya se ha convertido en tradición en las noches de verano en Écija. Ayer fue el turno de disfrutar de la actividad Écija Enigmática, enmarcada dentro del programa Noches para descubrir Écija. Diferentes puntos de la ciudad, como las plazas de San Juan y de Santa Ángela, el Palacio de Peñaflor, Palacio de Benamejí y el yacimiento arqueológico Plaza de Armas, recibieron la visita de ilustres personajes, Isabel la Católica, Dulcinea del Toboso, Santa Teresa de Jesús, Carlos III y un bandolero de los Siete Niños de Écija. Todos ellos formaron parte de un juego en el que los participantes divididos por equipos debían encontrarlos a través de un mapa y un código QR, a través de sus dispositivos móviles y resolver los misterios que ellos mismos les plantearon. Y también seguimos en Crónica de Noches para descubrir Écija, porque les adelantamos las dos citas de la próxima semana precisamente de este programa, de Noches para descubrir Écija. El miércoles 14, el protagonista será el Museo Histórico Municipal de Écija y el jueves 15, un paseo nocturno por las calles de la ciudad para conocer las leyendas de terror y misterios sucedidos en la ciudad. Ambas actividades tienen como punto de encuentro el Palacio de Benamejí, pero son muy diferentes entre sí. El miércoles 14 de julio, Museo Vivo, una visita teatralizada al Museo Histórico Municipal en la que unos personajes muy especiales nos contarán todo sobre el origen de Écija y su fundación. Y además nos relatarán la mitología clásica, permitiendo descubrir nuevos conceptos en el museo. El jueves 15, Écija Oscura, un paseo nocturno por las calles de la ciudad para descubrir las leyendas de terror y misterios que acontecieron en ellas. Cuidado, porque durante la visita habrá algún que otro sobresalto, ya que se espera la visita de algún personaje legendario. La experiencia finaliza en el Palacio de Peñaflor, a oscuras. Recuerda que son actividades gratuitas, pero debes reservar tu plaza en la Oficina Municipal de Turismo. Y ahora les hablamos de una iniciativa solidaria. La marca Mi Bici es Chula, del ecijano José Silva, ha lanzado dos nuevas camisetas a la venta con un diseño especial para recaudar fondos para el nuevo reto de la Fundación El Gancho, Tu Casa Azul. José Silva, gerente de la tienda Bike Sur y de la marca Mi Bici es Chula, ha decidido unirse de nuevo a la Fundación El Gancho y colaborar con su nuevo proyecto, Tu Casa Azul. Es el tercer reto de la Asociación Infantil que pretende ayudar a las familias y niños hospitalizados y el segundo en el que colabora Silva, tras conseguir apadrinar un sillón cama para una de las habitaciones de las áreas de pediatría de Andalucía con la venta de camisetas de su marca, además de destinar fondos también con la venta de sudaderas. En esta ocasión se ha marcado un nuevo reto. En esta ocasión nos metemos con la Fundación El Gancho y Tu Casa Azul para conseguirles fondos para eso, para la Casa Azul, que es una casa de acogida para los familiares de los niños hospitalizados en Sevilla, que no tienen donde quedarse mientras están los niños hospitalizados y pues una especie de residencia donde tienen todos los recursos y tienes un hogar fuera del hogar, como dice el lema de ellos. Nuestro producto, como marca que somos de camiseta, Mi Bici es Chula, pues es de nuevo una camiseta solidaria, en este caso hemos cambiado el diseño basándonos en el principal, en el de la Flow del año pasado, que estuvo bastante éxito, y vendemos las camisetas a 15 euros y aportamos el 30%, o sea, 4,5 euros a la causa esta. Nuestro objetivo es conseguir los juegos y las consolas de las salas recreativas, que se ascienden a 5.000 euros y bueno, estoy seguro que las vamos a conseguir, tenemos todo el año para conseguirlo, pero ya hemos arrancado fuerte. Tienen dos modelos de camisetas, en gris y azul, con un diseño propio para ello, siempre con la esencia de Mi Bici es Chula y de la mano del joven diseñador, Pablo, de 10 años, el hijo de Silva. Si quieren colaborar con la Fundación El Gancho y destinar 4,5 euros al nuevo proyecto, tienen distintas formas de comprar las camisetas. Pues aquí en Exis, en Baisur, en la avenida de Genil, y la tienda de bicicletas, que es fácil de ubicarnos, y en la página web de mibicieschula.com, con X, porque es X de chulo, y ya está, en mibicieschula.com, ahí están esas camisetas y el resto de la colección. Entramos ya en la crónica deportiva, el Ecija Club de Fútbol sigue anunciando fichajes para la próxima temporada, en este caso, un nombre conocido por la afición, el delantero Jero. Aunque la pasada temporada comenzó jugando en el club, Jero dejó la competición por una lesión que le obligó a dejar la actividad. El Ecija Club de Fútbol lo ha presentado en sus redes sociales como un nuevo fichaje, además de estar totalmente recuperado y con la ilusión de un niño. La dirección técnica del club, conocedora de lo importante que es tener un jugador como el delantero Jero, aportando trabajo y experiencia, ha llegado a un acuerdo de renovación con el delantero Celeste sinónimo de gol. También se ha anunciado otro fichaje, en este caso, de un joven jugador que termina su etapa juvenil. Es el caso del joven delantero Ortega, que ya debutará con el primer equipo la pasada temporada. La dirección deportiva del club, conocedora de la importancia que tiene la cantera, ha llegado a un acuerdo, como decíamos, con Ortega. Y otro nombre más, el medio centro Ismael, que la pasada temporada militó en el Ecija Olompié, se ha comprometido con la dirección técnica del club para esta temporada, para la próxima. Ismael es medio centro y tendrá que sacar a relucir su experiencia en División de Honor, donde jugó la pasada temporada. Llegamos ya a las temperaturas que hemos alcanzado en el día de hoy. Las previsiones para mañana máxima hoy 39 grados, mínima 20, mañana máxima 41, mínima 20. Nada más, nos marchamos, se quedan con el cierre de este informativo de viernes, día 9 de julio de 2021. Nosotros regresaremos, ya saben, durante el fin de semana con nuestro semanal de noticias y el lunes de nuevo a las 8 estaremos aquí con toda la actualidad local. Es todo, finalizamos, se quedan con la programación de Cija Comarca Televisión. Que pasen buena noche, buen fin de semana a todos. Cija Comarca Televisión. 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 Cija Comarca Televisión.